Muchas gracias compañeros, así es. Muy buenos días a toda la gente que nos está sintonizando. Ya es viernes, hay que comenzar este día con toda la actitud. Son las 6 con 3 minutos. Y antes de comenzar, bueno, pues este día le invito a que me acompañe para conocer las condiciones actuales. Precisamente en estos momentos en el centro de Monterrey, marca una temperatura de los 24 grados centígrados. El viento corre totalmente en calma, la humedad 97% y la presión atmosférica 1,008 milívares. ¿Qué es lo que tendremos para el día de hoy? Repertaremos una temperatura de los 34 grados centígrados parcialmente nublado. Además, para los siguientes 5 días de la semana, preste atención ya que hay posibilidad de chubascos para este sábado y domingo para que usted lo tome en cuenta, ya que habrá mínimas de 23 y 24 y máximas alcanzarán entre los 33 y 32 grados centígrados. Para el día martes es nula la posibilidad de chubascos, pero yo regreso más adelante con todos los detalles del pronóstico del tiempo.